Lo importante de estas obras es que hacen al bienestar de nuestra población, a la posibilidad del desarrollo local, del desarrollo social, también del desarrollo económico de nuestros pueblos. El mejor ruido o el mejor sonido, la mejor canción, es por ejemplo la de hoy de los chicos y las chicas de la escuela primaria 3 de acá de Los Hornos, que nos enseñan todos los días. Nosotros tenemos la obligación de seguir aprendiendo. Y quienes vienen, que no son el futuro, son el presente, están acá y están cuidando un recurso esencial, fundamental y escaso como es el agua, nosotros tenemos la obligación de respetar las enseñanzas que ellos pueden dar. Es muy importante que lo que prometimos, que lo que el intendente fue contándole a los vecinos, que todo lo que se dijo se está concretando y es la manera más clara que tenemos, que nos, Malena, Javier, nosotros, con Néstor, de cumplir, de cumplir con nuestra palabra y de estar cerca de la gente, con la posibilidad de que Los Hornos siga creciendo, con la red de agua, con el centro de salud, con la llegada del tren y con tantas obras para una comunidad que sin duda va a tener mucho, mucho futuro. Esto no se hace solo, con voluntad. Se hace pensándolo, proyectándolo, buscando socios estratégicos que sientan y que tengan el mismo sentimiento como es nuestro presidente, nuestro gobernador y después la responsabilidad nuestra que es llevarlo a cabo lo más rápido posible y bien para poder reinventarse en otro proyecto nuevo. Y esto es lo que estamos haciendo desde el primer día.